Aquí comienza la diversión Soy Nahuel Laborato y esto es pisame con el auto que no te tengo miedo Lo voy a hacer mierda, lo voy a pasar por arriba Lo voy a romper todo Dale que no te tengo miedo Dale Bueno, está preparado Está preparado la web Está preparado ¡Va, no va! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo logró! Soy Anje Colioca y algo vamos a hacer ¡Clavado al balde! ¡Fuck you, man! ¡Fuck you, man! ¡Está loco! ¡Fuck you! ¡Cállame! ¡No! 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 ¡Bien! 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 ¡Así! Hola, mi nombre es Rocco Berghetti, tengo 28 años y soy soltero. Desde muy chico tenía un sueño, el de pertenecer a la industria pornográfica. La pornografía llegó precozmente a mí. Ya cuando tenía 4 años en el jardín, un compañerito llevó una... ¿Se acuerdan los almanaques de una chica en senos? Y bueno, ese fue mi primer encuentro con la pornografía. Después miraba todo el día National Geographic, cuando estaban las negras en tetas, esa parte me encantaba. Ya me tocaba en esa época, tenía 8, 9 años. Y después fue descubrir Isat los jueves a las 12 de la noche, que solamente era erótico, pero bueno, para mí era algo increíble. Ya con 12 años consumía pornografía hasta por los codos. Y bueno, después llegó el momento de trabajar. Tuve la suerte de juntarme pesitos por pesitos y mi primer viaje fue a Los Ángeles, donde estaba la meca pornográfica. Y tuve la suerte de conocer a Mandingo. Mirá, acá me tatué, hice apoyar el miembro de Mandingo en este lugar. Y así como salí, me lo tatué. Y ese mismo día me la encontré a Alexis, Texas. Que mirá, esta es la vulva de ella. Me la tatué acá. El tatuador, un boludo, le puso Alexis. No la conoce. Después le hice una demanda. Pero bueno, por suerte fui un tocado por la varita, porque pude hacer lo que no muchos pueden, es entrar a la industria pornográfica, y eso para mí es un orgullo, ¿no? Es algo que hoy en día me sigue emocionando, porque no todo llega, y bueno, cumplí mis sueños. Volver a las pijas del futuro, escena 8, toma 3. ¡Acción! Estamos en el set de filmación de Volver a las pijas del futuro, de cine porno gay. No llegué a ser actor, las dimensiones no me dieron, pero soy uno de los mejores claquetistas del mundo. Gané 3 premios seguidos al mejor claquetista en Sudáfrica, el pendorcho de oro, por 3 años seguidos. Este es mi sueño, lo pude cumplir. Y estoy en el cine gay. Me encanta, es mi vida, mi sueño. No, 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 no. ¿Estamos viendo los problemas? Asi no va, asi no. No quedas, no podes cortar, hacer así, la puta madre. Sos un actor de primera. El único que corta es el director. La tienes flácida. La tienes flácida. Yo me voy, yo soy internacional, internacional, no te enojes nada, el que corta la escena es ileditor. ¿A vos te parece? No me acabo en la boca, tiene el pito flácido. No te acabo en la boca, no me di cuenta. Pero vos no tenés nada que ver, vos te quiero. Bueno, mi vida. Nos vemos en el anuncio. No, no te enojes, no te vayas. Que se vayan, déjalo que se vayan, déjalo. Hay problemas. Hay problemas en el set, estamos viendo que el director... ¿A vos te parece lo que me hizo Manuel? ¿Qué te pasó? Me corto la escena. ¿Cómo termino yo la película? ¿Me decís? No sé, qué habría que hacer. ¿Vos no soñaste a ser el director porno? ¿actor porno no sonaste vos? Me dijiste eso, era tu sueño o no? Bueno, con mucho esfuerzo y dedicación, por fin mi sueño se cumplió y puedo decir que... ...hoy soy uno de los mejores actores pornos de la Argentina, uno de los mejores pagos. Y pude llegar a cumplir mi sueño y mi mensaje es ese. Que luchen por su sueño y lo pueden cumplir. Volver a las pijas del futuro, toma final. ¡Acción! ¡Doc! ¡Doc! ¡Quiero toda acá! ¡Aca toda, Doc! ¿Quieres la mil, Marty? ¡Sí, quiero toda! ¿Quieres toda la mil? ¡Dobre, Marty! ¡Marty! ¡Quieres toda la mil! ¡Quieres toda la mil, Marty! ¡Oh! 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 ¡Qué rico, Doc! ¡Más quiero, Doc! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Me encanta, Doc! ¡Oh! Bueno, esta es mi historia. Una historia cualquiera, como la de poder ser tu vecino, de gente común, que es lo que somos. Y acá, junto a mis compañeros, el mensaje que les queremos dejar es que luchen por sus sueños. Que se rompan el orto por sus sueños y los sueños se cumplen. Hasta luego. El de pertenecer a la industria pornográfica. ¡La puta que te parió! ¡La puta que te parió! Estamos todo el tiempo, el director dio el corte, el entorno le gustó y cortó. Cosas que pasan... ¡Volver a mi puta! ¡Vamos, Marty! ¡Coma! ¡Coma, Marty! ¡Corte! ¡Vamos, Marty!